Mis saludos a todos, mi nombre es Fran Bell, o Mirarín, bienvenidos a nuestro canal Ocharé. En el día de hoy vamos a hablar de la mesa religiosa en nuestras ceremonias. Es muy importante para todos nosotros saber que todos estos ingredientes que nosotros usamos en nuestra religión, en mayor o menor medida, siempre lo vamos a necesitar durante nuestra vida religiosa. Por lo que debemos tenerlo, no esperar que vengan nuestros padrinos y a esa hora salir a buscarlos o ver que no tenemos en nuestras casas. También cuando nosotros nos mandan un hervor, nos mandan a preparar una obra determinada o nosotros queremos hacer una obra, debemos trabajar con estos ingredientes. Algo que les recomiendo a todos ustedes, no traten de, a veces suplementamos una cosa por otra, pero sin embargo no funciona, porque todo lo que nosotros usamos son productos naturales, que son engendrados por la naturaleza. Y tienes un H determinado dado por Olor Dumare, el creador. Y si sustituimos, por ejemplo, la miel de abeja por agua con azúcar, eso no va a trabajar, porque el agua con azúcar no tiene el H de la miel de abeja. Por eso es que es importante que nosotros tengamos lo que necesitamos en nuestras casas. Por ejemplo, aquí tenemos el agua bendita. El agua bendita es algo que siempre nosotros vamos a usar en nuestros baños, para limpiar nuestras casas, para sazonar nuestros esboces. También en los humieros, cuando vamos a hacer algún humiero para algún oricha determinado. También usamos el agua bendita o milasa, el lucumí, para santiguar a los niños. Cuando los niños son pequeños, hasta la edad de 5 o 6 años, ellos tienen una gran comunicación espiritual. Y a veces ustedes ven que están inquietos y muy inquietos y no podemos controlarlo. Y sin embargo no es que se quiera portar mal, es que recogieron algo. Porque por esta situación es que muchas personas los viernes se antiguan a los niños. Una pequeña oración, agua bendita, y los antiguan delante de la oda, en caso de que el niño sea, como llamamos muchas veces, imperactivos. En caso de que no tengamos agua bendita, podemos tener también agua de río. El agua de río, o mi, bu, es muy buena y es una agua sagrada y bendecida por los dumares. El 80% de las religiones en el mundo, sobre todo las religiones africanas que provienen de la África, la India, hacemos nuestros bautizos en el río. El agua de río es algo grande en nuestra religión y el río como tal. Por lo tanto, también podemos, si no tenemos agua bendita y tenemos un río cerca, tener agua de río. Después de esto, los licores, el ron, que el ron nos sirve para el lenguaje, para gum, para ochoci, para sazonar nuestras hierbas, como vimos en uno de los videos que podemos sazonar las hierbas con ron, para limpiar nuestra casa. Eso es algo necesario. Como por ejemplo, el anicet, que el anicet lo usamos para ochoci. Lo usamos para atraer también la energía de ochoci en muchas obras que nos mandan cuando nos consultamos. La ginebra, que es para San Lázaro, y también la usamos en esboces y situaciones de salud. Tenemos también el vino, que el vino es para Chambó, Agayú. San Lázaro también usa vino y también nosotros podemos usarlo y prepararnos baños, los cuales llevan vino seco también. Después que vemos esto, vemos que tenemos el pescado humado, el ya, que representa todas las energías marítimas de Yemayá. Porque los peces conocen el secreto del mar. Así como Eku, la jutía humada, que la jutía abre sus cuevas y conoce las entrañas, los secretos que hay dentro del fondo de la tierra y fuera de la tierra también. Por eso nosotros usamos el pescado humado y la jutía. Uno representa el mar, el otro representa la tierra y Aguadó. Aguadó es la evolución económica. ¿Por qué? Porque en los tiempos de nuestros ancestros, ellos hacían intercambio con el Aguadó. Por eso es que el Aguadó es importante. Y nosotros tenemos un recurso que es el Cache Oro. Le llamamos Cache Oro, que es el Q, el ya y Aguadó. Los tres juntos, como podemos ver aquí ahora, los tres juntos de un paquete. Le echamos unos pelis. Por ejemplo, si le vamos a comer la lengua, podemos coger unas plumas de ese pollo y añadirlas en esos paquetes. Hacemos por lo regular cuatro paquetes que van para las esquinas. Esto es para apaciguar la energía de hecho que vive afuera en las esquinas, para tratar de amarrar las esquinas. Esta es una ceremonia que nosotros hacemos siempre cuando vamos a hacer grandes ceremonias en nuestras casas. Incluso, muchas veces vamos por adivinación y nos recomiendan preparar siete o veintiuno y distribuirlos en diferentes esquinas alrededor de la ciudad donde nosotros vivimos. Añadiéndole, por supuesto, siempre penes o kilos, que también le llaman así en otros países. ¿Para qué? Para evolución, para poder evolucionar en el momento en que nosotros nos encontramos con situaciones que estamos trancados y no conseguimos trabajo. Nos recomiendan a veces siete o veintiún paquetes, se les va a comer un poquito con el esguá y después nos limpiamos con estos paquetes y distribuye dos o tres cada día según te manden a la consulta. Por eso es importante tener el cuya y aguando que también se lo ponemos el esguá. También lo usamos en nuestros baños y en muchas obras. Esto es algo bastante útil. Tenemos el epó, el corojo. El corojo le llaman también aceite de palma. Hay un refrán que dice que el que tiene aceite de palma en su casa nunca le falta la comida. Porque con aceite de palma se cocina. O sea que es importante tenerlo. Es algo que nosotros siempre usamos en los hacheses de muchos santos, menos en Obatala, Obdua y otros santos en particular. Por lo que el epó es importante. Después tenemos la miel de abeja, o ñi. Que la miel de abeja independientemente de endulzar también trae unión. ¿Por qué? Porque las abejas trabajan juntas. Traen unión, traen desenvolvimiento. Recuerden que nosotros trabajamos con la energía también de los animales y sus productos. Y en este caso usamos la miel de abeja. Hay obras que nosotros hacemos que usamos el panal. Buscamos el panal, un pedazo de panal de miel de abeja para poder hacer obras en nuestra región. Y si unimos el corojo con la miel de abeja, vemos que le pasamos la mano, como decimos nosotros, a el esguá. Como pueden ver aquí en este video, ponemos el esguá y le pasamos la mano al esguá. Y hablamos con nuestro esguá para que nos abra los caminos. También lo podemos hacer con Ogún. Hacerlo con Ochose. Después tenemos el melado, que pertenece a Yemaya, a Olokun y a otros orichas que a veces se les echa melado. Como es el ejemplo, el caso de Inle y Orichaoku. A veces ellos desean que le pongamos un poco de melado. Después lo tenemos el ori, el cacao. Lo usamos en nuestras rodaciones de cabeza. Lo usamos para los batalás. Lo usamos para Osu. Entonces debe estar en nuestra mesa. La cascarilla. Que de esta no tenemos que hablar porque la cascarilla es algo que nosotros usamos hasta para abarcar nuestras puertas. Los cocos. Las jícaras. Y también, si ustedes tienen su padrino de Ifá, traten de buscar a Che de Urula y tener a Che de Urula, que esto es importante. La pimienta Yemaya la usamos para marcar. También, por ejemplo, cuando nosotros les preparamos un servicio a nuestros ancestros. Un servicio que no tiene que ser que nos lo mande ninguna divinidad o que vayamos a registrarnos. Si no, si no, que nosotros queremos ese día preparar un servicio a nuestros ancestros. ¿Qué hacemos? Que independientemente a todos los servicios que nosotros le ponemos, su comida, su bebida. Nosotros preparamos un plato de barro. Como ven ustedes aquí, preparamos un plato de barro. Que el barro representa la tierra. Lo marcamos con su nueve cocos. Con corojo. Y le ponemos a cada uno una pimienta Yemaya. La pimienta Yemaya despierta la espiritualidad. Es el balance entre lo bueno y lo malo. Por eso es que nosotros usamos la pimienta Yemaya. Y tenemos muchas, pero muchas obras, incluso hasta robaciones de cabezas que usamos, la pimienta Yemaya. Algo que también siempre debemos tener en nuestra mesa. Aquí tenemos Omidasa, agua bendita. El oti, que es el ron. El anís, que es oti también. El yin, que también le llamamos oti. El vino, que le llamamos joticana. El ya, que es el pescado mao. El cu, que es la jutía. Magí tostado, que es aguardo. Ataré, que es la pimienta Yemaya. El po, que es el corojo. Ori, que es la manteca de cacao. Oñí, que es la miel de abeja. Oñí can, que es el melado. El fum, la cascarilla. Oú, que es el algodón. Y obvi, que son los cocos. Esto es una mesa básica para alellos y santeros en general. Yo espero que este video les sea útil a todos ustedes, como me ha sido a mí, para nuestro desarrollo religioso. Dejen sus comentarios. Suscríbanse para que reciban notificaciones de los nuevos videos. Salud, fe y prosperidad. A tu sabes, oh, chare.